Música No se como acercarme a tu piel y decirte lo que siento por ti Saber que tu no estas de nada de existir Dime si tu quieres estar conmigo esta noche si Cercate y siente el bajo de mercenario Yo se que mi reggaeton me esta tentando Siente el bajo de mercenario Sosa Sosa Azotando tu cuerpo rozando Me pongo en la cadera y con el diente estoy guayando Sosa Azotando tu cuerpo rozando Me pongo en la cadera y con el diente estoy guayando Me pongo en la cadera y con el diente estoy guayando Me pongo en el nelly de baby record a ti Me gusta la manera en que me giras a mí Dale flau nelly del que a ella le gusta Melodía china y apariencia que hace un papel y ambición Maravillosamente El otro bien ambiente mucho en mi peso presente No te confundas va yo soy inteligente Soy el mejor novato Ven pregúntale a la gente No se como acercarme a tu piel Y decirte lo que siento por ti Saber que tu no estas de nada de existir Dime si tu quieres estar conmigo esta noche si Si acercarme Siente el bajo de mercenarios Si acercarme Mi reggaeton te estas tentando Tienes amando Y siente el bajo de mercenarios El ruido es malo en grupo de mentes Remy Mami, ven y dime que tú quieres, te lo dice el nene, que te lleve, que te desplacere y que te hague el amor en las cuatro paredes. Ay, mami, ven y dime que tú quieres, te lo dice el nene, que te lleve, que te desplacere y que te hague el amor en las cuatro paredes. Cueco, soco, te eche que a hogar de veces y una gata como tú lo mejor se merece, no vuelte al guiar que el perreo nunca se hace, así que dale mami, végase y sienta como crece. No sé cómo acercarme a tu piel y decirte lo que siento por ti, saber que tú no estás tal existir, dime si tú quieres estar conmigo esta noche, sí, acércate mujer. Siente el bajo de Mercenario. Yo sé que mi reggaetón te está tentando, siente el bajo de Mercenario. Mercenario. Sosa, mi primera vez tú. Oye, porque muchos pueden tener marroneo, pero son pocos los que lo hacemos con flow. Raffi Mercenario. Sángele de la Ghetto. Baby Freck. Esto es Demencia Musical, porque nuestro mundo es demente. Jaja. Hey. Una copia. Claro. Una maravilla. Tres. Pa, 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 pa. Cama Siós, Isabel. Va, pa. Gracias por ver el video.